Amigos, ID7, este es el Volkswagen ID7 que de forma oficial ya está en el Ministerio de Industria y es que como habíamos hablado en otro momento, el Ministerio de Industria y Transporte Chino ha presentado muchos detalles de muchos coches nuevos en concreto Volkswagen ID7, se presentará al público de forma oficial el próximo día 18 de abril, segundo día del Auto Expo de Shanghái Características técnicas del coche, ojito, lo fabrica FAW en China y hablamos de un modelo que lleva un motor único de 150 kilovatios, lo cual dará 201 caballos de potencia para un coche tan largo, no se espera que sea prestacional, sino que simplemente sea con gran autonomía, ¿vale? Batería de litio cobalto de 77 kilovatios, fabricado por FAW en Guangdong tenemos también diseño trasero de cómo va a ser este ID7, que es más un vehículo berlina un poquito más alto de lo que estábamos acostumbrados, sigue llevando a la plataforma MEP va a estar, tiene unas medidas oficiales de 4,9 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,53 de alto distancia entre ejes de casi 3 metros, lo cual lo hace un coche bastante grande ¿curva de peso? pues ojitos, 2.122 kilogramos, viene con dos opcionales de llantas, 18 y 19 y velocidad máxima de 155 con esos 201 caballos se va a ofrecer además con esta gama de tres colores, que os pongo aquí, blanco, rojo y una especie de azul turquesa y todavía no hay precios oficiales pero se espera que en este caso tenga un precio según comentan algunos medios de aproximadamente unos 55.000 dólares en China lo cual para un coche de estas prestaciones se me hace un poquito caro pero bueno, eso es lo que nos ha presentado el Ministerio de Industria el precio es una orientación y este es el ID.7 del grupo Volkswagen que se va a fabricar, ni más ni menos, en China veremos si en Europa llega a producirse o si importa desde China y sus características técnicas cuando llegue al mercado europeo no lo veo mal coche lo que me falta es ver interiores si mejoran suficiente y luego para qué está pensado porque parece un coche muy pensado para hacer mucho kilometraje a unos ritmos muy normales no es un coche ni muy prestacional ni excesivamente llamativo así que veremos 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 qué sucede y cómo queda pero bueno, ya tenéis Volkswagen ID.7 ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?